Siga, siga. Bien. ¿Por qué indirecto? No sé. Pica, Pedro, pica. ¡Bien, Puli! ¡Bien! ¡Bien, Pedro! Siga, siga, Pedro. ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! Tranquilo. Hay. Sí. Un pedazo. Bien. Una fruta Muy bien Muy bien Una ninja tiró Dale Pedro Gol Bauti como aceleró? Bien Anda bárbaro Pensé que saltaba y tiraba la ninja Bien 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 Vamos robando ahí Bien Dale Bien 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 Toco Bien Uy Gol Gol Bien Bien Agarra el medio Vamos Dale Vau Oh Vau 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 하기 Vau 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 vite Vau 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 Esa Me encanta esa pisadita de Julio Dale Bien, bien Que pescador que ese No se queda nublado esto Queda nublado esto y 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 porque perdieron los puntos agarra un arquero bien 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 vuelvo bauti bien bien dibuje dibuje bien igual si si eso es verdad grandote y los domingos esta yendo a futsal Joel no no? ah esta yendo mirá Joel que tiempista que es dale bau bien dale bauti bien bien igual dale 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 volve saca y volve bau bau yo juego para Cervantes ah para Cervantes y los veteranos jugás? tambien juego yo en la misma escuela ah mira vos bau de julie bau de julie no? si uy bien dale bau mirá Joel es Drupi mirá Joel es Drupi bien Joel como lo quería llevar? bien bien bau dale dale bau dale bau dale bau bien muy bien bau viste con la ñata ah con la ñata bien bien Joel bien bien dale bauti seguilo bau es Drupi dale bau dale bau dale bau dale jere bien viste con la ñata cipi bien 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 ¡Bien! Mirá lo que es Jeremia al lado de la... ¡Salí jugando! ¡Salí jugando! ¿Por qué rifamos la pelota? ¿Puedes salir un poquito afuera? No, ¿cómo salí afuera? ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien! ¡Ay! ¡Uy! ¡Vale, Mauri! ¡Bien, bien! ¡Bien, Joel! ¡La Jotirá! ¡Sí! ¡Pase! ¡Ay! No me salía el nombre. ¿Te acordás cuando lo dejó tirado Messi a Guateque? Con el enganche. ¡Chaco! ¡Uh! ¡Bien, Maurito! ¡Magia! ¡Ah! ¡Vale, Julio! ¡Le ayudó a una patita no veo! ¡Le ayudó a un paraguas y te abracas cuando te faltó elante y le pegó! ¡Lo dejó todo momento! ¡¿Le ayudó a un marco? ¡Bien, обратí! ¡Sí! ¡Bien, uy! ¡Bien, Control! 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 ¡Vamos, Cervantes!